¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Okoy Kenji. Es un placer enviar un mensaje a través de este medio a todos los seguidores y emprendedores de apps.co contento de estar aquí en Barranquilla y de saber que el país invierte en esta área tan importante como lo es el emprendimiento y los innovadores y que son jóvenes. Realmente es un honor muy grande aportar nuestro granito de arena. Un saludo para todos. Apps.co. Fantasía, creatividad y emprendimiento. Fantasía es no dejar morir el niño que hay dentro de nosotros, que sueña locamente y que no se deja apagar con la realidad, la razón, la lógica del adulto de que todo está mal y no puede funcionar. Fantasía, no perderla, porque ella genera creatividad. Es cuando ya la plasmamos, la materializamos, le damos forma y todo comienza con papel y lápiz. No se puede retener todo aquí. Hay que estar escribiendo toda frase, todo proyecto. Hay que materializarlo y comienza con papel y lápiz. La costumbre, la buena costumbre de escribirlo todo es importante. Así nacen los proyectos. Y el emprendimiento, ya como el resultado de fantasía, creatividad, emprendimiento. El emprendimiento es solo el inicio de un camino muy duro, pero vale la pena porque repercuten las siguientes generaciones. La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, pero la disciplina sumada a la pasión latina son una bomba de éxito. Entender que la riqueza más grande de una nación es la gente, el servicio a las personas, que toda tecnología que se genere es para el servicio de la humanidad. Estas películas de ficción donde la tecnología atacan a las personas, no es más que un grito de necesidad, de entender que la tecnología es para servir a las personas, no para enriquecer a algunos, sino para servir a muchos, conectar a muchos y esto hace el mundo mucho mejor. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.